Para mí en las sesiones más significativas fue la sesión sobre derechos humanos y justicia ambiental en la que participaron las líderes comunitarias Vidalina y Ana Rutilia desde Centroamérica contando cómo había sido el proceso para enfrentar los intereses particulares de las multinacionales sobre sus territorios. Las capacitaciones fueron de vital importancia para mí porque pude aprender conceptos nuevos, pude aclarar dudas y pude relacionar y crear nuevas realidades frente al desarrollo de la migración, frente al desarrollo de cómo las teorías del sur influyen en los procesos que está viviendo el mundo. Entendimos que el concepto de desarrollo era utilizado para alinear a las naciones con una determinada ideología, siempre obedeciendo a intereses propios, territoriales y económicos. La sesión que me gustó mucho era la educación transformadora. Yo pienso que la educación como tal no puede cambiar el mundo, pero sí que puede cambiar las actitudes de las personas porque afecta mucho a la forma de pensar y actuar en este mundo. Me parece que es fundamental también hacer incidencia en el espacio público. Creo que la reflexión principal y la más importante que me llevo es que, como dicen las compañeras de AIPIC, aquí en Valencia, unidas somos fuertes, tejidas invencibles. Me parece que es más que necesario que este tipo de actividades y formaciones lleguen a la sociedad y a la gente joven porque sabemos que el porcentaje es muy mínimo al que llegan este tipo de conocimientos, de teorías, de actividades y es un porcentaje muy mínimo que llega al sector universitario.